El Banco Santander ha presentado sus resultados este jueves, habiendo cerrado el año 2013 con un beneficio atribuido de 4.370 millones de euros, lo que supone un aumento del 90% con respecto a 2012. El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, ha señalado que tras varios años de fortalecimiento de balance y capital, Banco Santander inicia una etapa de fuerte crecimiento del beneficio en los próximos ejercicios. El banquero ha confiado en recuperar la rentabilidad en los próximos tres años, de modo que el grupo vuelva a niveles de beneficio previos a la crisis. En este sentido, Botín ha adelantado que Santander ganará 1.000 millones de euros este año en España, un beneficio que se triplicará en dos años hasta alcanzar los 3.000 millones en 2016. Las perspectivas del Banco Santander para el año 2014 son muy buenas. El objetivo será el incremento de los resultados, lo que va a venir favorecido por la mejora de la situación económica y la sólida posición de partida del Banco de Santander. El presidente del Banco Santander ha vaticinado que la recuperación de la economía española cobrará fuerza este año de forma gradual, si bien ha advertido que las secuelas de la crisis, como la elevada tasa de paro, tardarán en desaparecer. Las señales son positivas, pero todavía hay que ser cautos. Las secuelas de la crisis tardarán en desaparecer. El desempleo, aunque ya se han producido avances en los últimos meses, se mantienen tasas muy elevadas, por lo que el objetivo debe ser reducirlas. Tras registrar descensos del beneficio en los últimos años, los resultados de 2013 marcan un cambio de tendencia. A pesar de la crisis, Banco Santander está entre las pocas entidades que dio beneficio trimestre a trimestre durante los últimos cinco años. Esto ha sido posible gracias a la elevada diversificación geográfica. En 2013, el 53% del beneficio procede de mercados en desarrollo y el 47% de mercados maduros.